Horrible monstruo verde, tiene dos grandes ojos amarillos, una larga nariz verde azulada, una horrible boca roja con afilados dientes blancos, dos pequeñas orejas retorcidas, enmarañada greña púrpura y un espantoso rostro verde, pero no me asustas, así es que fuera de aquí, enmarañada greña púrpura. Fuera de aquí, larga nariz verde azulada, fuera de aquí, espantoso rostro verde, fuera de aquí, horrible boca roja, fuera de aquí, dientes afilados, fuera de aquí, grandes ojos amarillos, fuera de aquí, horrible monstruo verde, ya no vuelvas más hasta que yo lo diga.